Lo que decíamos de los focos, Omar Govea y Uriel Antuna van a ir a la selección. ¿Tú ahora que estás en Europa tienes ese pensamiento de poder llegar a la selección? Evidentemente todo el mundo quiere llegar a la selección. Yo estuve en un proceso muy grande de selecciones menores, jugué en todas las selecciones menores. Tengo ese proceso, sé qué es jugar en selección, qué es jugar un mundial, sé qué es jugar torneos importantes. Entonces, evidentemente quiero jugar un mundial de la mayor, ya tengo un sub-20, un sub-17. Y claro que quiero para mi currículum, claro, y es un sueño, pero vamos a enfocarnos. No me come o ya quiero estar, lo que venga está bien. Yo quiero jugar, mantener minutos, mantenerme titular, ganarme mi puesto y si viene, adelante. Ahorita la selección tiene unos grandes centrales y está súper bien, ¿no? Al final yo voy a seguir trabajando y si llega la oportunidad, bienvenida, ¿no? Evidentemente todo el mundo quiere jugar en su selección. Con un ratito de entrevista tengo bastante para ver a Antonio Briceño que está en Europa, con la cabeza muy fría y pensando mucho en que tiene que trabajar y punto, ¿no? Sí, es lo que es toda la vida. Yo sí me caracterizo por ser un trabajador, ser un tipo que... Yo no nací con los dotes que tienen muchos jugadores para salir en el fútbol tan fácil. Yo sinceramente, como se puede decir, soy un pica piedra, no me da pena decirlo. Pero yo sé de mis limitantes y yo creo que lo mejor que tengo es la cabeza, ¿no? Creo que a mí me pueden decir lo que quieran, pero de arriba o pensar o querer triunfar, no. Entonces, sinceramente estoy bien concentrado en lo que quiero. Mi esposa me ha sentado, mi familia me ha dicho que es una experiencia y por qué no en un futuro estar en un equipo grande de Europa. Esto es un comienzo, no es el final, ¿no? Tengo 23 años y me faltan, que era 10, 15 años de carrera. Y por qué no en unos 2, 2 años, 3, estar jugando un equipo de la Premier o un equipo grande de España o de Italia. ¿Por qué no? O sea que no tienes meta final, ¿no? No, al final de cuentas yo quiero jugar para divertirme y sí te puedo decir que tengo mis objetivos, claro que los tengo, como jugar un mundial, ser campeón del mundo con México, quedar campeón en ligas importantes de aquí de Portugal o si no de Italia o jugar en equipos grandes de España, de Inglaterra. Te puedo decir que los tengo bien claros, pero vamos a enfocarnos primero en el Ferenc, sé que es ahorita mi vida, es el equipo que quiero estar para poder progresar y es aquí donde tengo que comenzar, ¿no? Ya, aunque ya no llevas mucho tiempo, pero ya viendo el fútbol europeo, ¿qué crees que puede cambiar en el fútbol mexicano para que vaya mejor? ¿Qué defectos le encuentras al fútbol mexicano? Pues no defectos, son diferencias y son diferentes maneras de trabajar, ¿me entiendes? Pues yo no puedo, el fútbol mexicano es una gran liga, yo me doy cuenta ahorita mismo que es una gran liga, hay que aprovechar lo que tenemos en México, lo desvalorizamos demasiado, sinceramente no le pida nada la liga mexicana a esta, o sea, te puedo decir que están las grandes, a veces yo no conozco otras ligas, más sinceramente la liga mexicana tiene mucho, hay que valorarlo también como prensa, como afición, los estadios allá se llenan mínimo 20, 20 y tantos, aquí en Portugal a lo mejor es difícil si no es uno grande, hay que valorar eso, todo ese tipo de cosas. Hay detalles, me puedo alargar muchísimo de los detalles que son mucho mejor acá, pero al final de cuentas pues es, como te digo, son las reglas que nos tocaron y hay que manejar con eso, hay que trabajar con eso. Ya para más o menos finalizar, ¿cómo ves la disposición de algunos jugadores como por ejemplo Irving Lozano, que la está rompiendo auténticamente en Holanda? Pues para que te des cuenta, el fútbol mexicano, el fútbolista mexicano está bien preparado, ya cambiaron los años, te puedo decir que hay 6, 7, 8 mexicanos que la pueden estar rompiendo en otra parte, ¿me entiendes? Lo difícil es, ahí es una suma de varias cosas, que un equipo grande pague una cantidad normal, un equipo mexicano que lo venda esa cantidad normal, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué no los venden? Y te quedas sin contrato y te dicen, si tú te vas no vuelves a jugar en México, muchas amenazas. A veces creo que ya van cambiando ese tipo de cosas. Que el fútbolista mexicano quiera salir de su zona de confort. Entonces, felicidades por Chucky, es un gran jugador, te puedo decir que le va a ir muy bien y ojalá ahí se animen más jugadores a salir, que los clubes también tengan esa visión. Pero como te digo, ahorita la liga mexicana tiene demasiados buenos jugadores que quieren competir siempre, todos los equipos pueden competir, ¿me entiendes? Y ellos arman, en vez de sacar de cantera, ellos arman con seleccionados nacionales de diferentes países. Entonces, es difícil a veces que se quieran deshacer de un jugador bueno, ¿no? Para dejarlo crecer. Es más, creo que ahí viene la parte del jugador que quiera insistir para poder salir y llegar a un equipo importante de Europa. Bueno, tú vienes de una generación, ¿no? Pues como Fierro, Bueno, Espelicueta. Entonces, todos estos jugadores me imagino que son esos que quieres decir tú que podrían llegar a salir a Europa. No, mira, te puedo decir Fierro, Pizarro, Raúl, Dedos, Abella, Van Rankin, y me puedo alargar la lista, ¿no? Cisneros, César Montes, hay muchísimos jugadores que pueden salir más. Les pagan, les pagan bien en México y no van a salir de allá. Es el míster. Oye, hemos visto que tienes un buen amigo aquí en el feirense, ¿no? El hijo del tren Valencia. Así es, Valencia es colombiano, también loco es lo colombiano, nada te creas. No, la verdad que me llevo muy bien, me identifico con él por su forma de ser, es una gente muy humilde, trabajadora igual que yo, y más que nada el lenguaje también, español, nos ayudamos, ¿no? Ya estoy aprendiendo portugués en clases, pero voy bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.